Vaya tragedia la que ocurrió este fin de semana en San Pedro, Cholula. Un vehículo conducido por un hombre en estado de ebriedad arrolla a un grupo de personas que esperaba el transporte público en la esquina de la 12 Oriente y la 7 Norte. Un niño de 14 años murió en el lugar de los hechos y dos adultos fallecieron en el hospital. Cinco lesionados aún permanecen hospitalizados. Una cámara de seguridad capta el momento del accidente. Aunque el presunto responsable intentó huir, fue capturado justo en la escena donde había generado tanto daño y tanta devastación. Puede ver usted ahí la cámara de seguridad. Sí, por momentos el tráiler que pasa por allí, bueno, pues de alguna manera oculta la escena. Ahí están las personas esperando el transporte público. Vienes estrella sobre ellas, sobre las personas que estaban ahí en una tarde de sábado esperando el transporte público. Y luego vemos la imagen de cómo una persona intenta huir de la escena de estos hechos.